Avanzamos con la reinserción de un cóndor andino que fue rescatado meses atrás en el departamento de San Rafael. Allí fue encontrado por un ciudadano que gentilmente pudo colaborar, dar aviso al 911 y automáticamente se activó el protocolo de rescate. Meses después, estando en rehabilitación en el centro de conservación y de fauna de la Fundación Cuyunche, fue que logramos dar el alta veterinaria y a la fecha es aquí en el área natural protegida, Parque Provincial Cordón de Plata, se está llevando adelante la reinserción de este ejemplar. Nos pone muy contentos también la participación de la ciudadanía en general, hoy nos acompañaron cerca de 100 personas a la reinserción de este ejemplar, así que bueno, nos parece que este es el camino, seguir comunicando, educando y entender que la coexistencia es posible, que necesitamos fundamentalmente que tomemos conciencia y que la ciudadanía entera entienda que la conservación de la naturaleza la hacemos entre todos. Esto que me pasó hoy día de ver una vez más, después de tantas veces que he tenido la oportunidad de ver liberaciones, y no tan solo de cóndores y muchos animales, entonces es bueno que se publique, que se vea los medios para que tomemos más conciencia realmente de cuál es la función, no tan solo de la Dirección de Recursos Naturales, de la Ley de Fauna, sino de cada ciudadano que tenemos que cuidar el medio ambiente. Es nuestra labor, nuestra tarea y bueno, tenemos que desarrollarlo para las nuevas generaciones que lo vamos a dejar. Todas las liberaciones son bonitas, pero hoy Neuquetén, ojos de fuego, nos llevó a emocionarnos todos, el corazón, el alma y a todos. Vinieron a su encuentro y danzaron varios cóndores que la recibieron. Soy de la comunidad Huarpe, Sumet, Cacique Sicto Jofré, Organización Martina Chapanay de Mendoza. Camino, Territorio Huarpe, como todos los que hemos estado acá, caminamos Territorio Huarpe. Acá hemos estado siempre. Somos milenarios y como somos milenarios nos hace feliz estar en esta montaña. Agradecemos a esta madre tierra, a la PENETAO. Agradecemos a los pueblos que nos acompañan, los demás pueblos y a todos los presentes, que fue muy emotivo. Todo el fuego y la voz de una Huarpe para los presentes, en estos tiempos que caminamos todos los pueblos juntos, nos hacen muy felices que estemos unidos y que muchos nos entiendan y sepan que nuestros viejos, nuestros ancestros, tenían razón en cuidar esta madre tierra, en cuidar la ave sagrada como es el cóndor. Gracias. 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 Gracias.